Esta iniciativa forma parte del proyecto de investigación europeo NICE, cuyo objetivo es ampliar la disponibilidad de soluciones naturales mejoradas para proporcionar soluciones circulares del agua urbana. Con ello se busca, además de mitigar la contaminación y la escorrentía, constituir una parte atractiva integral del paisaje urbano. En el caso de Alqueciras se construirá un humedal artificial para depurar y reutilizar aguas pluviales y grises. El resultado será agua apta para reutilizar el riego de jardines o la limpieza de calles. Además, el humedal artificial ayuda a la reducción del efecto de isla urbana de calor en las ciudades, debido a la acumulación de temperatura por la succión de los movimientos de aire que provocan las edificaciones. Este tipo de parque se convierte en una alternativa verde sostenible para ser aprovechada por los ciudadanos para su ocio, así como espacio para el asentamiento de la fauna y flora local. El proyecto NICE está formado por 14 socios pertenecientes a nueve países de tres continentes y además de Alqueciras se desarrollarán proyectos piloto en otras ciudades de estos países. Los proyectos tendrán una inversión por parte de Aqualia en Alqueciras que ronda los 400.000 euros que serán subvencionados con fondos del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.